Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo recomienda que los Ministerios de Finanzas y Planificación de América Latina y el Caribe consideren políticas fiscales para acelerar la transición hacia economías verdes y allanar el camino para que la región cumpla con las metas de descarbonización. Esta recomendación sugiere que las políticas enfocadas en el crecimiento verde tienen potencial de aumentar la resiliencia al cambio climático y generar nuevas oportunidades económicas que dinamicen mejores empleos. La publicación también señala la importancia de reducir la dependencia económica en los combustibles fósiles, reduciendo los subsidios a estas industrias para mantener la competitividad económica y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. La descarbonización de las economías de la región puede crear al menos 15 millones de nuevos empleos netos para 2030 y cada dólar invertido en hacer más resilientes la infraestructura y las economías puede generar hasta 4 dólares de beneficios económicos. De acuerdo con el estudio, las economías de la región tendrán que crear nuevos patrones de producción y consumo de bienes y servicios para alcanzar cero emisiones netas hacia el 2050. Para cumplir con este objetivo, los Ministerios de Finanzas deberán considerar implementar políticas fiscales que impulsen estos cambios mientras que mitiguen los posibles riesgos en las finanzas públicas generados por los eventos climáticos extremos y los cambios estructurales y tecnológicos que están por venir. El reloj está corriendo. El nivel sin precedente de transformaciones que deben ocurrir en todos los sectores económicos demanda un nivel mucho más profundo de involucramiento de los Ministerios de Finanzas en las políticas de combate a los efectos al cambio climático, dice Benigno López, vicepresidente de sectores del BID. Estos ministerios juegan un rol central pues necesitan implementar una gestión fiscal adecuada para mitigar los riesgos y utilizar la inversión pública y sus políticas de gasto y tributación para apalancar las oportunidades de la economía verde y promover una transición justa para los ciudadanos afectados por estos cambios, agrega el funcionario. Marcos Medina, Noticias 12.